El centro de Tomás, el rematera de Trejo, golpeó en el cuerpo de Héctor Moreno, la caza a Comezaña, le pega a Comezaña, bueno, 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 el misil de Santi Comezaña, golazo del Rayo Vallecano, enloquece Vallecas, recogió la pelota el número 27 y tal y como le vino, zambombazo y para adentro, inalcanzable para Jero Rulli, menudo latigazo de Comezaña, ¡Gracias!